No existe palabra en el mundo con la que yo puedo expresar La inmensa gratitud que siento tan solo al cantar La gente le canta la vida y entonan canciones de amor Yo quiero agradecer por el canto de mi voz Y elevo mi canción como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar No canto al placer de esta vida Y alabo lo que es la vanidad Yo llevo en mi canción salvación para la humanidad Cantando voy con mi guitarra Y aquel que me quiera escuchar Tendrá que saber Que a Jesús solo quiero cantar Elabo mi canción como un ave que puede volar Tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios Y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar Pues mi voz es talento que Dios me ha querido entregar Y luego mi canción como un ave que vive nave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar y elevo mi canción como un nave que puede volar tan lejos hasta llegar al altar de mi Dios y sé que hasta el final Dios será mi razón de cantar pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar pues mi voz es tan lento que Dios me ha querido entregar y y y y y y y y y